Por Fricka Riel, sabor tradicional Hoy tenemos un menú ¡Churrasco! ¡Bien chinito! ¡Churrasco! Viernes de churrasquete Y hoy tenemos un menú Que te va a encantar Pero tienes que tener paciencia Porque tienes un tratamiento Y tienes que tener su proceso Mirá, te voy a mostrar Esto de acá ¿Qué hay por ahí? Este de acá, como lo ves acá Es el famoso rapi o matambre Es una carne que está colgando acá Justamente fuera del pecho De la res Es una carne que es muy rica, muy sabrosa Pero, pero, tiene un tratamiento Yo ayer, fíjate vos Lo dejé cocinando con, ¿qué? Con un caldo Lo podés cocinar de dos formas O con caldo de agua O con una bandeja llena de leche Y lo metés al horno Buenísimo Yo ayer lo hice con caldo de agua Le puse un mirepoix Para que vaya ablandando, ¿no? Exactamente Le puse un mirepoix Que mirepoix es Son cuatro verduras básicas Que es Le pusimos puerro Zanahoria Apio Y cebolla Se cocinó durante unas tres horas Durante unas tres horas Y así me quedó Te quiero mostrar este desayun Porque es muy importante El rapi tiene unos tejidos conectivos Que yo los fui marcando Con el cuchillo ¿Para qué? Para que cuando se cocine No se enrolle Y quede plano Así como vos lo ves Que quedó Ah, muy bien Específicamente hay que hacer el corte Exactamente Tienes que hacer unos cortes sutiles Para cortar esos tejidos conectivos Y no se arrugue el matambre Y quede bien estiradito Mirá, qué buen dato No, sí, eso es importante Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer su guarnición Primero Entonces, ¿qué voy a hacer con la guarnición? No te olvides que el matamrito Ya está cocido Entonces lo que necesitas Es un golpecito de calor De 15 minutos por lado O sea, que rápido, ¿no? Que rápido Voy a empezar acá a poner No, antes de poner a la parrilla Te voy a enseñar a hacer esto, ¿eh? Pará, voy a cortar un par Así, rapidito Generosa Las papitas van a la parrilla también Las papitas van a la parrilla Pero primero Le vamos a echar Un poquitito de qué? De aceitito Ya Aceitito Y le vamos a echar también Salsita Bueno, la va a preparar antes Así es La vamos a preparar Y una vez que ya está así Ahora sí La ponemos a la parrilla Que se vaya cocinando Esta va a ser la guarnición El acompañamiento Del matambre hoy día A la pizza Matambre de res A la pizza Pero Hoy día vamos a utilizar Otro tipo de queso Qué rico Rompiendo todo esquema Como siempre Acá en la revista al día Vamos a ponerle queso Un quesito delicioso Que es el queso requesón Una salsa de tomate Bien rica Un pomodoro Queso requesón Y orégano fresco encima Así que va a quedar Muy, pero muy, muy rico No, y excelente Que hoy nos haga esta preparación Matambre de la pizza Porque también ya se viene En los tres días de carnaval Va a ser una muy buena sugerencia Para que ahí con los amigos Con la comparsa Con la frater Pues haga este delicioso churrasquete Y hay que marcar la diferencia Siempre Y esta es una buena opción Porque no es una opción común Ahí está Buenísimo ¿Qué está haciendo Juan Manuel? Está condimentando las papas Antes, ¿no? Así es Y va a botar la sal Al rito La sal La sal siempre hay que tener Un poquito para la suerte Es superdicioso No, yo creo mucho en Dios Pero eso Eso lo hacía mucho mi abuela Mi madre Así que me quedó de costumbre Yo no Yo creo que en Dios Yo también he dado lo mismo Por si acaso Pero bueno Mirá ¿Qué hago? Ya está el fuego Puse la parrillita Lo que vamos a hacer ahora Fíjate vos Del lado De donde no hay la grasita Fíjate vos Que acá tengo la carrecita De acá tengo la grasita De donde no está la grasita Lo voy a poner primero a la parrilla A que se vaya cocinando Ni siquiera cocinando Que se vaya marcando ¿Ya? Que se vaya marcando Y luego lo vamos a dar vuelta Y sobre este lado de acá Que es lo primero Le vamos a poner la salsa Y vamos a hacer justamente Su preparación Pero esto va a quedar Realmente espectacular Va a quedar muy bien Además que El matambre Como ya estuvo ayer Nos decías Remojando un poquito Va a quedar tiernito Blandito Está super tiernito Espectacular para probar Hace tiempo Juan no estuvo viviendo eso Tres horas Tres horas Lo dejé hirviendo A fuego fuerte Es importante Que vos puedas tener Ahí una paciencia Más que nada paciencia Cocinarlo bien Y luego Lo tirás a la parrilla Hay choricitos también Hay choricitos también Vamos a poner Fíjate vos Como ordené mi parrillita Te ordené delante De tus ojos Para que vos veas Como se pone la parrilla ¿Importa el orden? Importa muchísimo el orden El orden es Uno Porque estéticamente Te da una sensación De que el parrillero sabe Porque tiene ordenada La parrilla Y dos Hacés que los productos No se vayan contaminando Entonces por un lado Tenés acá los vegetales Por otro lado Ya tenés el producto Semicocido Y en una punta Le ponemos el producto crudo Que se vaya cocinando Cada uno va alargando Su grasita El vegetal no va a alargar nada Más bien se va a ir secando Y se va a ir marcando Y los otros productos Como el chorizo Si va a ir alargando Su ¿Cómo se llama? Su juguito Su juguito Su grasita Su aceitito Así que Chicas Más de un rato Eso me iba a preguntar ¿En qué momento Usted ya va a armar ahí El matambrito El matambre a la pizza El matambre a la pizza Vamos a armar uno Y el otro Lo vamos a dejar así Bien lindo Para que puedan probar El sabor de la carnecita Luego lo hacemos eso Luego lo hacemos así Seguimos con música Seguimos con mucho más Se viene además de música Una bella cantante ¿Qué bella cantante? ¿Quién se viene? Mi cantante Se la voy a presentar Hay un montón de idiomas ¿Quiere conocerla? ¿Quiere usted conocerla? Quiero conocerla ¿Le interesaría conocerla? Pero lógico que sí ¿Quiere bailar su música? Quiero bailar su música Adelante Y se arruinan con nosotros Este sector Es auspiciado por Frickery Mirá Acá vamos a preparar El orégano fresco Y te voy a mostrar Si bien fresquito Mirá Acá le puse una tapa ¿Para qué? Para que vaya derritiendo El queso Esto Mirá esto Mirá esto de lindo De rico Que va yendo Esto es lo que te decía Fíjate vos Que primero Mirá Uy Esto está Un espectáculo Esto ya está Esto ya está Mirá como queda Uy Un espectáculo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a emplatar ¿Ya? Javi perdoname Que me perdí una parte ¿Qué es lo que tiene encima? Tiene queso requesón Tomate Queso requesón Las papitas Bueno te das una idea Lo rico que están las papitas Que se cocinan acá En el fuego Están muy pero muy buenas Vamos a ponerla acá Una puntita Filmando un poquito Ya Sí dale Filmá para las redes sociales Para hacer de ser a la gente Y para que después le pregunte Mirá estas papitas Fernando Fernando ¿Cómo hacen eso? Todo el mundo me dice ¿Cómo comen de rico ahí? Yo le digo claro Gracias a Juan Es todo Mirá Choricitos Vamos a poner acá Por este otro lado Unos ricos choricitos Así Vamos a poner Estamos en vivo Para todo el país Y mirá ¿Qué más hay por ahí? Vamos a sacar esto de acá Uy este matambre Este matambre está Mirá Cuidado que siempre se pega un poquito Cuando vos tengas que sacar De la grasa Mirá esto Vamos a ponerlo así Que quede ahí Qué delicia Y mirá Es real esto por si acaso ¿No? Ahí la gente en casa Ha visto que desde cero Ha comenzado Juan Manuel a preparar Mirá Mirá esto Viernes de churras Jete Esto está Para chuparse los dedos El público aplaude Grita Mirá Esto es así Lo vamos a llevar acá Para sacarle el pozo Me traen otra tablita más Están amables Me traen otra tablita más No me está escuchando la coordinadora Está hablando con el camarógrafo Dice una tablita más Por favor Una tablita más Dice por favor Por favor Eso Eso Mirá Vamos colocando acá Justamente el orégano fresco Nada de orégano seco Orégano fresco Y mirá los pintudos Que queda este matambre Queda totalmente arrogante Inspirador Bueno A comer entonces Delicioso Y esto será hasta El lunes Chau Hasta el lunes Chau 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 A veces ayer, queramos diez, ahora somos uno.